Hola familia, ¿qué tal? Soy Soraya Mores, bienvenidos a mi canal de YouTube Hechicera Galáctica. Pues bien, estoy aquí liada, estoy por aquí con mis libretas, con mi dosier de sanación akáshica, aquí con mi hiper mega péndulo de sanación akáshica, y estoy, bueno, como ya os voy comentando, esto es porque acabo de desayunar y todavía estoy dormida, no pasa nada. Ahora, como siempre os comento, por la mañana, cuando me levanto, desayuno, pues intento bien mirarme algunos mensajes, algunos consejos de los ángeles, arcángeles, de los oráculos, me leo registros, me hago tameana, hago ponopono, depende de la necesidad de cómo yo me encuentro, como tengo diferentes herramientas, pues tengo esa gran suerte, ese gran privilegio de poder ir hacia uno o hacia otro dependiendo de eso, ¿no? De la necesidad. Bueno, pues ahora estoy en una época en la que me estoy haciendo lectura de bloqueos casi cada día. Si me salto alguno es porque tengo, ¿no? Por necesidad eso, ¿no? Pues me atrae otra cosa, pero me estoy haciendo una limpieza bastante profunda, que no la exhaustiva, sino una de bloqueos. Estoy detectando por áreas de vida donde estoy bloqueada, donde no llego a mi estado de libertad, que para mí es mi gran valor en mi vida, ¿no? La libertad, para algunos pueden ser, pues, la armonía, la estabilidad, la paz, etcétera, pues la mía es la libertad. Entonces, pues a partir de ahí estoy leyéndome registros, estoy limpiando, sanando, a través de Sanación Akashica, eso, ¿no? Todo aquello que me impide ser feliz, llevar a cabo mis aprendizajes, mis lecciones de vida, pero sin estar en negativo, sin sufrir, sino desde una parte positiva, que es lo que hay que aprender. Y por lo tanto, estaba yo aquí ahora leyéndome una creencia, hoy me ha salido una entidad negativa anclada, estupenda, desde el lunes, ya os dije lo del portal, me ha salido chakra desbalanceado, que normalmente siempre tengo el chakra 4, el chakra del corazón, y ahora me ha salido una creencia, ¿vale? Ya lo tengo todo sanado, etcétera, etcétera, pero mirando el dosier, que para aquellos que me preguntáis y tal, el dosier, que es las tablas, las preguntas, las respuestas, etcétera, forma parte de la formación, con lo que no se vende como un libro aparte, ¿por qué? Porque si no lo sabes usar, no hacemos nada, ¿vale? Entonces necesitas una formación, un conocimiento para saber cómo hacer las lecturas, cuándo, el por qué se mueve, no se mueve el péndulo, y lo que pueda ir saliendo, además de lo que haya escrito en el dosier, ¿vale? Creo que hay que ser un poco responsables, y para aquellos, hoy tengo mal el chakra de la garganta, comunicación, y para aquellos que sois terapeutas, o maestros, o no sé qué categoría hay más, de registros akáshicos, y me pedís el dosier conforme que ya sabéis, ¿no? Que ya tenéis ese conocimiento previo, deciros que no tiene nada que ver lo que son los registros akáshicos, ¿vale? La metodología de trabajo de los registros akáshicos con la de sanación akáshica de David. Por lo tanto, tenéis que hacer la formación, si queréis optar a el dosier y hacer una buena lectura y sanación, ¿no? Dicho esto, una breve explicación, porque me lo seguís preguntando, y me da, es que me da un poco de reparo poneros abajo en los comentarios, vete al vídeo tal a mirar esa respuesta. He explicado como tres, cuatro o cinco veces que son los, que es la sanación akáshica y la diferencia con registros akáshicos, y cada vez que me lo pones en comentario, es como, como le digo yo a esta persona, mira, perdona, es que lo he dicho ya tres veces, y vete a aquel vídeo y míralo tú, porque suena muy feo, ¿a que sí suena feo? Bueno, que yo lo diría, pero claro, es como del palo, bueno, pues esa breve descripción, los registros akáshicos, la moto, creo que ha apagado Freddy Mercury, pero la moto está, los registros akáshicos son, ¿vale? A través de unas meditaciones y una preparación que yo entiendo que tiene que ser durante mucho tiempo y no, como me enseñaron a mí en un día, ¿vale? Pues acceder, abrir los registros akáshicos, que es el libro de la vida a nivel de alma de esa persona que a la que le queremos consultar, entonces abrimos los registros, descarga información esa persona, descarga información canalizada, hace una especie de informe, por decirlo, y esa información, ¿vale? Esa información se la da a la persona que quiere consultar su registro de vida, y después se cierran esos registros, ¿vale? Con la sanación akáshica, lo que a mí me gusta, siempre lo digo, es que ni abrimos, ni cerramos, ni tocamos, ni dejamos de tocar, por lo tanto, no tenemos, tenemos cero responsabilidad a la hora de si lo hacemos bien o lo hacemos mal, lo hacemos, y hacemos lo que nos permiten, ¿y quién nos lo permite? El yo superior de la persona a la que le vamos a consultar, con lo que, lo que yo hago es, a través de una conexión con mi yo superior, a través del péndulo, ¿de acuerdo? Tenemos un dossier de preguntas y de respuestas, y entonces el péndulo nos va diciendo que sí, nos va diciendo que no, vamos, es trayendo información de los bloqueos y las limitaciones que impiden a esta persona ser feliz, llegar a su misión de vida, su propósito de vida. Entonces es, conecto con el yo superior, y el yo superior me da la información que es necesaria, no es chafardeo, no es preguntar por preguntar, nada de nada, es simplemente lo justo y necesario en ese momento, lo más importante. Nos da esta información, leemos esa información, la sanamos, y al ser consciente también esa persona, también está sanando por su parte consciente, inconsciente y consciente, ¿de acuerdo? Con lo que, no es que yo te dé una información y tú apañate, a ver qué haces con tu vida, con esta información, ¿vale? Sino que te doy una información y te sano en este momento, bueno, te sanas en este momento, yo no sano a nadie, aquí es el yo superior, ¿sí? Así que, es una herramienta de trabajo, es una herramienta de sanación en ese mismo momento, no es nada que toquemos ni dejemos de tocar, ni a ver qué pasa con nuestra vida, ni con la suya, y por lo tanto yo estoy la mar de tranquila porque yo no puedo hacer nada malo, no me puedo equivocar, no me puedo hacer nada malo, no me puedo ir hacia un... a tocar temas que no corresponden, no. Si la persona no está preparada para esa lectura, no nos dejarán hacer la lectura, ¿vale? Bueno, esto era muy breve, pero ya se me van los minutos. Bueno, quería hacer la aclaración esa, yo quería hablaros de los portales energéticos, pero es que no me va a dar tiempo, porque después, como no veis los vídeos enteros, pues entonces después me pongo, digo, bueno, ¿para qué hablar tanto si después no se ven todos los vídeos? Bueno, la chicha, la parte importante, siempre parece que está al principio, pero siempre está al final. Pero bueno, pues como no quiero tampoco alargar demasiado el vídeo, os voy a hacer eso, una breve explicación de los portales energéticos, porque he creído importante después de lo del 14 y ahora que viene el 21 de diciembre, creo importante que sepáis un poquito el tema de los portales, ¿vale? Los portales podemos abrir portales tanto en espacios como a través de personas. Nuestra energía, somos energía en vibración y por lo tanto nuestra energía puede abrir portales, además de los portales ambientales, en los espacios, en tu casa, en tu trabajo, en el edificio, en terrenos, etcétera. Cuando se suele abrir un portal, los portales, los cósmicos, por decirlo, los eclipses, etcétera, etcétera, es la energía del universo la que crea ese portal, pero fuera de estos acontecimientos, nosotros, las entidades, pueden abrir portales a través de nuestra energía o de la energía de nuestra vivienda. Por eso siempre he dicho que es muy importante conocer la lectura, conocer la energía de tu espacio, ¿vale? Bueno, abrimos un portal, se abre un portal y eso conlleva a que haya, exacto, ¿no? Una entrada, una salida por ese portal de energía. Claro, esto lo que hace, no esa vibración, ese cambio de energía lo que hace es modificar, es a través de, como le digo siempre, pero os digo siempre, esto dominó, ¿no? Pues entonces es como va haciendo, como si dijéramos, ¿no? Que cae la bomba y hace ¡Bum! ¿Vale? Pues se abre el portal y esa vibración hace que, por decirlo, distorsione, ese es un gran espacio y todo lo que hay en ese espacio. Ahora, si estamos hablando del eclipse, hemos hablado del eclipse solar, pues imagínate, ha habido un eclipse que es a toda la Tierra, está influenciando a toda la Tierra. Dependiendo de ese eclipse al ser solar o lunar que puede ser, claro, estamos hablando de planetas de la galaxia del universo, de una energía, una gran energía que no es ya sólo la que tenemos aquí. Y dependiendo de los planetas y conjunciones, etcétera, yo no sé de astrología sólo lo que necesito entender, pues claro, hay unas vibraciones que pueden ser que sean favorables, limitantes, ¿vale? Que te desvíen, que te pongan en el camino, que te hagan tener más sensibilidad, que abran, como digo yo, la caja de Pandora de algo que teníamos ahí oculto. Entonces, es dependiendo de esa energía, de esa energía, de ese portal, nos vamos a encontrar nosotros. Que sepáis que, desde mi punto de vista, y siempre hablo de mi experiencia personal, yo no puedo hablar de los demás, sólo de mis amigos, alumnos, etcétera, que me van transmitiendo información y yo la comparto. Desde el lunes, bueno, pues hemos tenido bastante movimiento. Me han dicho que yo, como soy sagitario, en este caso, lo voy a sentir más, lo voy a notar más. Y realmente, durante todo el año, ha estado estupenda, el año pasado estupenda. Y el lunes fue como, ¿sabes? Un puñal por la espalda. Que no es nada mío, en el sentido de que no es nada grave, no es nada, ningún bloqueo, ni ninguna cosa súper heavy, pero para mí ha sido como, date cuenta que te estás desviando, ¿vale? O sea que ya, mis guías, ya me han pegado un toque, ya hemos estado hablando, me han pegado un toque de atención, ¿no? Como hacemos los padres con los hijos, o los maestros, profesores, o como sea. Y a partir de ese toque, pues, lo que es mi vida diaria, han habido acontecimientos que me han dado, que me he dado cuenta en que tengo que tener cuidado con esta energía que está en el ambiente ahora. Haré si queréis. Es que como no veo que tenga mucho seguimiento, pues no hago las lecturas del oráculo ni cosas de estas, porque no veo que tenga muchos, muchas visualizaciones. Entonces, digo, es de interés, es información de valor, pero claro, digo, si no lo siguen, pues me dedico a otras cosas, como ahora que estoy con el tema, ¿no? De la numerología, etcétera, que también os puede ayudar, a todos aquellos que queráis, pues para saber cómo afrontar también vuestra carta natal, vuestra numerología kármica, etcétera, ¿no? Entonces, como estoy con esa formación, que estoy, voy a hacer vídeos y tal, para hacerlo a distancia y a un precio muy económico, pues digo, ¿qué hago? No me puedo dividir en tantas cosas. ¿Qué es lo que más os mueve? ¿Qué es lo que más os anima? ¿Necesitáis o valoráis, no? Entonces, deciros que yo sí que me he hecho el oráculo, yo sí que me voy haciendo las lecturas, y este es un momento de, también por la energía de fin de año, de pararnos, como yo siempre os digo, ¿no? Coger un, aquí lo tengo yo, ¿vale? Aquí yo tengo mis bolis, ¿vale? Ya lo sabéis, ¿eh? ¡Han matado a Kenny! Lo tengo a Kenny aquí, como siempre, ¿vale? Entonces, yo siempre, ¿no? O sea, me siento y miro en qué momento estoy de mi vida, qué es mi proyecto, qué quiero alcanzar, y si estoy en ese camino o no estoy en ese camino, ¿no? O sea, estamos haciendo el balance, no ya el balance del año, sino que a mí también se me junta con mi cumpleaños, con los eclipses, etcétera. Así que, vista la energía que hay, visto lo que a mí me va saliendo en bloqueos y lo que voy experimentando, mi consejo, mi consejo, es que no os dejéis llevar por las emociones, por la energía, que por esta energía predominante externa, sino que todo lo que os remueva, todo lo que estéis medio bien, tal, 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 aquello de, uff, no sé, cansados, tal, cual, yo, a mí me da tristeza, impotencia y tristeza, bueno, detectar esas formas de pensamiento negativa, detectar esas emociones que no son vuestras, que nosotros somos, hemos venido a la dualidad, pero nosotros somos neutros y mirar, si no tenéis herramientas, ¿vale? Que muchos de vosotros es el tema, no tenéis herramientas, bueno, poneros vosotros con vosotros mismos a escucharos qué queréis, qué no queréis, qué os hace sentir, si me siento bien, si me siento mal, si voy por el camino correcto, si estoy flagelándome porque estoy en un trabajo que no me gusta y sigo ahí, sigo ahí por necesidad, necesidad ninguna, proyecta, cambios, cosas buenas, y no os quedáis en ese eclipse, en esa energía, en ese hoyo, ¿vale? Buscar soluciones y siempre alinearos a vuestra misión de vida, propósito de vida, camino evolutivo, ¿por qué? Porque es donde vais a estar felices, es donde vais a encontrar la alegría y la paz. Así que, creo que ya está, ya me he pasado de los minutos muchos, espero que veáis el vídeo hasta el final, creo que es interesante el autoconocimiento y el sabernos gestionar a nosotros mismos y no necesitar siempre, siempre a otras personas que nos dirijan, nos lleven, nos ayuden, o sea, necesitamos un poco espabilarnos nosotros y ya está, pues que estoy contenta que esta tarde y mañana tengo formación intensiva de Tameana, va a ser la última formación de Tameana que voy a hacer, lo he venido avisando, ¿por qué? Porque ya no me llena como antes, entonces como Tameana ya no me motiva y veo que me motivan más otras cosas, lo que voy a hacer es, si se permite el año que viene, haré formaciones presenciales en Terrassa, pero lo que es formación online, o hago una vez al año, como ahora que lo hago todo de golpe una vez al año, o creo que Tameana lo voy a dejar más para presencial, para gente con la que yo pueda hacer las formaciones de manera directa y para mí, para mi uso personal. Así que, eso, voy a terminar de leerme unos registros, que todavía quiero leerme alguno más y me voy a poner en marcha con el tema de Tameana, de la formación de este fin de semana y muchas gracias por seguirme hasta aquí y nos seguimos viendo mañana más y mejor. ¡Chao, chao!